¿Qué es la infraestructura? 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 Consideramos que las previsiones económicas y de demanda energética previstas en dicho documento han quedado totalmente desfasadas y superadas por la realidad socioeconómica adversa actual. Se afirma, entre otras, que la economía española aumentará en ese periodo un 3% de media anual, que la inflación mantendrá niveles moderados por encima de la europea y que el empleo iba a experimentar una evolución favorable. Sobra decir que la actual situación socioeconómica no es ni de lejos la prevista. En las 25 líneas en las que tanto el anteproyecto como el SIA tratan de justificar la necesidad de construcción de esta nueva línea de 400 kilovoltios, se alude a la necesidad de mallado de la red para asegurar la calidad del suministro de la demanda del sistema. No se aporta ningún tipo de dato de la demanda que existe en las comarcas por donde pasaría esta línea, demanda que queda totalmente asegurada con las actuales instalaciones, ni se aporta ningún tipo de dato en relación a la calidad o deficiencias del servicio actual. Se alude también a la previsión de un gran desarrollo de nueva generación de tipo ciclo combinado, sin especificar qué nueva e infraestructura se refieren, puesto que, a excepción de la de Boróa, no existe en el trayecto ni en Cueños o Hichaso ningún tipo de proyecto de construcción de central de ciclo combinado. Impactos medioambientales y socioeconómicos insalubles Las comarcas de Goyerri, de Bagoyena, Durangaldea, Arratia, Ego Uribe y Encarterri se verían seriamente afectadas por la construcción de esta nueva línea de 400 kilovoltios. El trazado de esta línea generaría impactos irreversibles e insalubles en todas estas comarcas, puesto que eliminaría gran parte del suelo rural escaso y, por lo tanto, prioritario a preservar de estas comarcas, fragmentando aún más los distintos núcleos habitados de los mismos. En la superficie afectada por el trazado y su zona de seguridad, se creará un pasillo en el que se talará masa forestal, incluidos bosques autóctonos y de frondosas, y desaparecerá toda especie de flora y fauna existente. En el ESIA, presentado, no se especifica la ubicación exacta de los apoyos de las torretas, por lo que no se valora el impacto de las mismas en el medio físico y natural. El impacto visual y paisajístico en amplias zonas del trazado va a ser de una magnitud considerable. El impacto sobre el sector primario con la ocupación de tierra agraria y la afección sobre la producción, en muchos casos con denominación de origen, sería desmesurado, además de la destrucción de amplias zonas rurales. Graves efectos en la salud de las personas. Goyerri, de Bagoyena, Durangaldea, Arratia, Ego Uribe y Encarterri son, en general, comarcas con una densidad de población muy alta, que se concentran en los fondos de los valles, y por lo que actualmente atravesan distintas líneas de alta tensión, incluida una de 400 voltios, que va casi en paralelo a la que se pretende construir entre Güeñes e Hichaso, por lo que no se ha tenido en cuenta el efecto acumulativo que se produciría en relación a la contaminación electromagnética. Se afirma categóricamente que la exposición a los campos eléctricos y magnéticos de frecuencia industrial generados por las instalaciones eléctricas de alta tensión no supone un riesgo para la salud pública, apodiéndose en estudios científicos, de los cuales el más reciente es de 2001. Se omiten estudios más recientes que aseguran que los campos electromagnéticos que provienen de las líneas de alta tensión aumentan la posibilidad de sufrir cáncer, leucemia infantil o Alzheimer. El proyecto presentado no respeta las indicaciones de la Unión Europea que, según el principio de precaución, establece una distancia de seguridad de un metro cada mil voltios. Solo se numeran los núcleos habitados de menos de 500 metros de la línea, siete en total, pero se omiten todas las viviendas y núcleos menores existentes a menos de 500 metros fuera de esos núcleos, a lo largo de toda la línea. Mientras que en el proyecto se asegura que los niveles de referencia para el campo electromagnético son de 5 kilovoltios metro, para el campo eléctrico y 100 microteslas para el campo magnético, la normativa de varios países europeos y anglosajones establece 0,2 microteslas como valor límite de inmisión de los campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja. Esto es, 500 veces menos que el admitido en el Estado español. El límite fijado de 100 microteslas es tremendamente tolerante, ya que no respeta los principios de precaución, no garantiza unos mínimos de seguridad ni cumple los criterios de mínima emisión técnicamente posible. Es por ello que desde EH Bildu vamos a impulsar todas aquellas iniciativas encaminadas a detener la imposición de esta infraestructura. Trabajaremos en todos los ámbitos. Junto con los ciudadanos afectados nos comprometemos, desde las instituciones y por parte de nuestra masa social, a apoyar toda y cada una de las acciones que se planteen para parar este proyecto. Ofrecemos toda la ayuda y el apoyo a los ciudadanos afectados directamente por el trazado para que acudan al Ayuntamiento a recabar cualquier tipo de información. Nos comprometemos a acudir también a los tribunales, puesto que este proyecto no está justificado e incumple, por tanto, la normativa en varios aspectos. Anunciamos que estamos desde ya trabajando en ello y vamos a proponer una colaboración entre todos los municipios afectados. Y vamos a reunirnos en los próximos días con las restantes fuerzas políticas a nivel territorial y local para consensuar las dinámicas dirigidas a parar esta infraestructura. Ya está bien de seguir imponiendo a este país infraestructuras que no responden a las necesidades de este pueblo, de seguir ocupando nuestro pequeño territorio con proyectos que reducen la calidad de vida de nuestros ciudadanos y que degradan nuestra tierra y paisaje. Y, sobre todo, no aceptamos que se ponga en peligro la salud de miles de bizcaínos y quipuzcoanos. Es algo que no estamos dispuestos a aceptar. Gracias. 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 Gracias.